¡Suscríbete al canal! Al llegar a Tokio lo primero que tenés que hacer sí o sí es ir a un maid café. ¿Un qué? Un maid café, ese mágico lugar donde jóvenes japonesitas se visten de sirvientas y te tratan como si fueras su amo y señor, y te cantan canciones y te dejan sacarte fotos con ellas que te venden, claro, pero bueno, es su trabajo justamente. Uno de los puntos más fuertes de estos lugares no son las damiselas que parecen menores de edad, el punto más épico es que todo lo que pidas viene decorado súper kawaii. Por ejemplo, si pedís un café, viene con una carita en la espuma, por ejemplo, un omelette con forma de gatito, etc. Pero definitivamente lo que más vas a recordar si te metes en uno de estos es cada uno de sus rituales, y no hablo de satanismo ni fetiches extraños. Estas chicas tienen una serie de cantos, bailes y demás que van haciendo en la medida que te atienden, así que definitivamente el maid café es un bonito espectáculo por sobre todas las cosas. Lo segundo, para cumplir con lo cultural, es ir a un templo, y qué mejor que ir al épico... KANDA MIOJI Si bien a simple vista es impactante, como cualquier otro templo, este es el más querido por los frikis, porque tiene lolis o fanservice. ¡NOOOOO! Porque en este templo podemos pedir para que los santos señores del más allá cuiden nuestra tecnología. Así es, cada templo tiene sus dioses y en este tenemos al dios más geek de todos, así que si te compras algún jueguito o algo electrónico en Japón, pasate por acá y no se te va a romper nunca, o algo así. Ahora pensarás... ¿Cuándo me va a hablar de anime este tipo? Ya mismo, porque no te voy a mandar tan genéricamente a Kihabara, zona llena de frikismo otaku, sino que el siguiente lugar que tenés que ver sí o sí es el Tokyo Anime Center, que queda a dos minutos de la estación. Así que básicamente imagínate un edificio donde vas a poder encontrar todo lo que quieras de todas tus series favoritas. O sea que si quiero ver una estatua de Astro Boy la encuentro ahí... Obvio pibe, te dije todo y todo es todo. Desde muestras, temáticas, tiendas, proyecciones, videojuegos y lo que sí te pueda ocurrir. Así que por ahí primero te conviene dar unas vueltas por aquí y Kihabara y después meterte acá, así lo demás no te sabe a menos. ¿Te quedaste con ganas de más cafeína después de que en el Made Café solo te preocupaste por babearte con las jovencitas que te atendían? Estás de suerte porque hay unos cafés más épicos incluso. Estos son los cafés temáticos. Por ejemplo, nos podemos encontrar con el Pokémon Café, el Gundam Café o el Capcom Bar. Y como te imaginarás en cada uno de estos, todo lo que veas o pruebes va a estar terriblemente influenciado por la serie, videojuego o lo que sea que represente. Imagínate un trago inspirado en Street Fighter o un postre de Pikachu. Pero lo que se lleva toda mi baba es que en muchos de los cafés Gundam, en la entrada hay robots e incluso algunos de hasta casi 20 metros de altura. Una locura. Y sí, si no vas a los fichines en Japón, ¿para qué fuiste? ¡Fichines! Los arcades, nene. Porque aunque en Occidente cada vez es menos común ver una sala recreativa en Tokio, no solo podemos encontrar un montón de estas, sino que encima con juegos de todos los tiempos y un montón de exclusivos actuales que no podés jugar en ninguna consola. Hasta hay juegos como Dragon Ball Heroes que podés jugar por medio de tarjetas que compras y te desbloquean personajes. Épico es poco. El último punto que no podía quedar afuera, uno de los elementos más míticos de Japón. ¿Los samuráis? No, las máquinas expendedoras de boludeces. Porque no podés pasar por Japón y no solo comer y beber en estas máquinas, sino que no podés dejar de comprarte algún gallapón de tu serie favorita, un llaverito, ropa o hasta una mascota. Sí, sí, una mascota porque hay máquinas expendedoras hasta de perros. Una flasheada solo posible en Japón. Así que ya sabés, si vas a Japón no te olvides de estos 6 puntos y por sobre todo tráeme algo de alguna maquinita, pero no un perro, por favor.